Fuertes lluvias no cesan en la provincia de Sucumbíos. Varios poblados que se encuentran en el límite con Garci han quedado incomunicados. La vía se encuentra obstaculizada por toneladas de tierra y lodo, lo que no permite el paso de los vehículos. Y el peatonal se torna cada vez más dificultoso, dejando desabastecidos a los pobladores de Lumbaki. La fama, la alegría, pese a que la maquinaria de las dos provincias trabaja para poder despejar la vía, la inclemencia del tiempo no les permite concluir con esta labor. Este es un tema de toditos los años que nosotros pasamos aquí en nuestro sector. Dando gracias a Dios, bueno, ahora la municipalidad de Sucumbíos, las juntas parciales, ejército, por favor, por favor, ayuden a sacar a la gente que está, que está quedada en alegría. Personal del EQ911 Tulcán, en coordinación con Sucumbíos y Militares, llegaron hasta el sitio del deslave para poder entregar raciones alimenticias a más de 100 familias que desde el pasado sábado no han podido recibir ayuda. Están también evacuadas personas que quedaron, que estaban afectadas por los deslaves. 150 raciones alimenticias, que hemos coordinado también con las Fuerzas Armadas. Ciudadanos que están en el lado de Carchi han formado brigadas para tratar de avanzar, pues se sabe que existen personas delicadas de salud que necesitan de atención médica urgente. Queremos llegar hasta allá y dar esa ayuda que la gente lo necesita, porque de los contrarios, como yo decía, si nos quedamos aquí no podemos tratar de avanzar con la gente y con los señores militares que vienen y que nos colaboren y entran hasta allá. No es suficiente, queremos evacuar, queremos sacar a esas personas que están detenidas en ese lugar. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enriquez.